¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en un Saw Game y hoy les traigo Homero Simpson Saw Game. Este es un juego que me pidieron muchísimo, muchísimo en los comentarios del video anterior que fue el de Bart Simpson. Así que dejen muchos likes si quieren más de este juego y más juegos de este estilo. Y también déjenme en los comentarios qué les gustaría que jugara como próximo Saw Game, cuál es el que les gustaría que trajera al canal. Otra cosita que les quería decir es que hace poco subí una parodia musical, la primera que traigo al canal. Así que se las dejo en la descripción por si todavía no la escucharon y que dejen likes para más parodias. Ahora sí, vamos a ver de qué trata este juego de Homero Simpson Saw Game. La familia de Homero ha sido secuestrada por el malvado Múnico Pizzo, quien la mantiene cautiva en algún lugar de la ciudad Springfield. Ayuda Homero a encontrar y rescatar a Marsh, Bar, Lisa y Maggie. Ok, vamos a ver cómo nos va con esto, vamos a esperar que nos salga todo bien y que podamos encontrarlos antes de que sea demasiado tarde. Vamos a empezar, a ver qué nos dice por acá. Homero estaba durmiendo, qué raro. ¡Ay, pobre gato! ¡Hola Homero! ¡Chan, chan! ¿Cómo sabes mi nombre? No sabía que habían reemplazado a Krusty con un payaso más feo. ¿Quién eres? No sabía que habían reemplazado a Krusty con un payaso más feo. Así que soy más feo que Krusty, ¿no? Y si yo tuviera que elegir entre el más feo entre tú y Peter Griffin, ¿sabes a quién elegiría? ¿Peter Griffin? No, a ninguno de los dos. Los dos son igual de feos. Ay, me encantó el Dough. Bueno, le vamos a preguntar quién eres. Lo que realmente importa no es quién soy, sino qué es lo que quiero. ¿Me entiendes, verdad? Sí. ¿Qué tal si me das una pista para adivinar tu nombre? ¿Exijo saber el nombre del payaso con el que estoy hablando? Ok, ¿qué quieres? Quiero jugar un juego. ¿Qué clase de juego vamos a poner? ¿Qué clase de juego? Vaya, al parecer ya estás entrando en razón y te interesa saber acerca de mi juego. Te explicaré en qué consiste. En el juego de Inca Games, Bart Simpson's O'Game, Bart te dijo la verdad, pero no le creíste. Es más bien, lo arcaste. Es verdad, en el final del anterior. A Marge no la consideras, le pasas mintiendo y pasas más tiempo en la taberna. A Lisa no la tomas en cuenta, no sabes nada sobre ella, no la felicitas por sus logros y a veces ni le regalas nada por su cumpleaños. Ni hablar de la pobre Maggie, casi nunca la cargas y a veces ni siquiera recuerdas su nombre. Al parecer no valoras a tu familia, Homero, pero felizmente es algo que yo puedo arreglar. ¿A qué te refieres? He secuestrado a tu familia, Homero, y está oculta en algún lugar de Springfield. Tu misión será encontrarla y rescatarla sana y salva. Estás mintiendo, no voy a caer en tu tanto juego. ¿Crees que estoy mintiendo? Te mostraré algo. Ay, me mata lo que le muestra. Ahora que sabes que no miento, te aconsejo que te desprice en encontrar a tu familia. Si la quieres rescatar, sana y salva. Claro, que empiece el juego. Chan, chan, estamos en problema. Hay que salvarlos, a ver. No pierdas la calma, Homero. Esto requiere de toda nuestra inteligencia. El muñeco tiene secuestrada a mi familia en algún lugar de Springfield. Y si Springfield es pequeña, no. Es muy grande. Ok, estamos en problemas. ¿Qué podemos agarrar de por acá? A ver, vamos a agarrar todo lo que podamos. Vamos para acá, a ver qué hay. Vaya, vaya. Si es el bueno para nada, Homero. Mostrémosle a nuestro cuñadito lo que pensamos de él. Ay, qué malas. Bueno, igual, sí, las entiendo. Ellas son así. Ok, tus cuñadas fuman demasiado. Quizás haya que contrarrestar su vicio con tu vicio. Con nuestro vicio, con cerveza. Bueno, el tema es cómo lo hacemos, ¿no? Vamos para el otro lado. A ver si hay algo por acá que podemos agarrar. Acá hay algo. ¿Esta puerta se puede abrir? Sí, se puede abrir. ¿No? Sí. Oh, hay algo ahí. Ok. Ay, el perro. Siempre tengo al perro. A ver, ¿podemos salir? Homero Simpson. ¿Qué? ¿Puro hueso? ¿Qué hace acá usted, señor? ¿Qué desea mi huesudo amigo? He venido por tu alma, Homero. Mira. Próxima víctima, Homero Simpson. Descripción gordo, calvo, fácil de engañar. A ver. Pero este, yo no soy Homero Simpson. Yo soy Homero Thompson del Lago del Terror. No mientas. La descripción coincide a la perfección. Gordo y calvo. Eres tú. ¡Nos mató! No. Todos intentan engañarme y al final acaban siempre de la misma manera. Otro que colgó las tenis. Le pediré sus datos. A ver, desafortunado amigo. Dígame su nombre. Homero Simpson. Ok. Aguardo un minuto que voy a ver si está en la lista. A ver. Simón, Simón, Simón y Simpansé. Mala suerte amigo. No podré entrar al cielo ya que no tengo en la lista azul. ¿Eso es malo? No es malo. Uf, que alivio. Es malísimo. Tendré que enviarlo al infierno. Y allí lo va a pasar muy mal porque la cosa está que quema. ¿En el infierno hay cerveza y donas? Sí. En el infierno está repleto de cerveza, doff y donas. Al parecer no será tan malo después de todo. Olvidé mencionar que solo podrá ver la cerveza y las donas, pero no podrá agarrarlos. Eso sí que es cruel. Ok. ¿Habría una forma de no ir al infierno? Ahora que lo pienso, sí hay una forma. ¿Cuál? Si prometes no volver a tomar cerveza, doff, te daré la oportunidad de ir al mundo de los vivos. Lo prometo, lo prometo. Cualquier cosa con tal de no ir al infierno. Bien dicho, Mero. Ahora te enviaré de nuevo al mundo de los vivos para que el juego pueda continuar. Ok. ¿Qué broma más pesada le hice? Si estaba en la lista después de todo. ¡Qué malo! A ver, vamos a ir. Igual que raro. O sea, tenemos que encontrar una forma de que... Ahí está la muerte. ¿Qué hay acá? ¡Ay, un cerdito! ¡El cerdo araña! No hay nada más que podamos agarrar. ¿Y cómo hago para la muerte? ¿Puedo tirarle el puerco por la ventana? Al perro no. El mapa tampoco. ¡Oh! Ok. Ok. ¡Oh! Le arrancó la cabeza. Por Dios. Y desbloqueamos otros lugares. Bien, bien, bien. Para ver algunas de las cosas del patio de casa. Hay una escalera que estaba por acá. Y decidí venir a la taberna de Moe para ver si encontramos cerveza. Que es lo que necesitamos justamente para contrarrestar el tema de lo de Patty y... Homero, ¿vas a pagar eso? Eh, no... Eh... Para ver si podemos contrarrestar con cerveza. A ver, vamos a verlo. A ver, Moe. Oh, mirá. A ver, vamos a hablar con él. A ver qué nos dice. ¿Podemos hablar? Hola, Moe. Hola, Homero. ¿Cómo va el negocio? Últimamente has hecho algo emocionante. A ver. ¿Últimamente has hecho algo emocionante? No, Homero. Mi vida es más aburrida que el final de la serie de Lost. Lo que haría por vivir algo emocionante. Algo peligroso. Algo... Mejor no sigo soñando porque me voy a deprimir. Más. Quizás pueda ayudarte. ¿Te doy un perro? ¿No? ¿Un chancho? Todos quieren un chancho, por favor. Te doy una gomera. Una gomera es hacerte la vida más... Ok, no. ¿Qué? Moe, ya que estás buscando emociones peligrosas, te regalo este manto que perteneció a la mismísima muerte. Que en paz descanse. La muerte muerta. No tiene sentido. Wow, gracias, Homero. No creo que haya nada más emocionante que poseer el manto de la muerte. Esto puede ser riesgoso. Mejor observemos una distancia prudente. Ok. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a poner el manto? ¿En serio? Siento algo extraño en mi mano. Y se convirtió en la muerte. Se convirtió en la muerte. Caray, me he convertido en la muerte. Por primera vez tengo un cargo importante. ¡Qué emoción! A ver qué es lo que hace. Probemos mis nuevos poderes. ¡No! Mató a Barney. ¿Por qué matás a Barney? ¿Por qué? ¿Por qué lo matás? No puedo hacer nada mientras se está matando, ¿no? Porque quiero agarrar cosas. A ver qué dice. Este trabajo es agotador. ¿En serio? ¿En serio se mató al mismo? Ok. No sé. Vamos a agarrar las cosas que podamos agarrar. ¿A Barney? Llevar un cadáver. Podría traerme problemas. A ver, verlo. Cualquiera diría que Barney está durmiendo en el suelo. Como de costumbre. Pobrecito, Barney. A ver, este que... Ni siquiera... No quisiera llevar un cadáver. Y a ver qué dice. Finalmente acabó muerto. Tal como estará en la nueva temporada de Two and a Half Men. ¿Por qué metían tantas cosas de series? A ver qué hay por acá. No sé. Pero esto es lo que quería agarrar inicialmente. Así que vamos a agarrarlo. Esto también se puede agarrar. Un tanque de cerveza. Con eso podemos tirarle a Patty y a Selma. Supongo, ¿no? A ver. Y si intentamos. A ver, vamos. Vamos a ir entonces a casa. Casa Simpson. Ahí está. Vamos a meternos en la cocina. A ver si podemos... Chan, chan. Chan, chan, chan. Vamos a ir y vamos a darles con esto. ¿Por qué no les puedo tirar? No les puedo tirar. Pero sí, pero... ¿No es así? Ufa. No me deja. Qué aburrido. Ok. A ver. ¿A dónde podemos ir ahora? A la... No sé. Vamos a ir a la... A la cervecería. A ver si encontramos algo que tenga que ver con esto. Acá hay algo tirado. No sé. Yo probé la taberna de Moe. Me parecía lo más... Lo más lógico. Siempre está sonriendo. Yo no podría. A ver. Vamos a pegarle. No. Lo admiro, pero no tanto. Vamos a hablarle. A ver. Hola, Doffman. Hola, respetable fan de Doffman. ¿Para qué es bueno Doffman? Pensé que habías muerto de cirrosis. Porque siempre a las de ti en tercera persona. Siempre he querido tener esa gorra y esos lentes. ¿Por qué siempre a las de ti en tercera persona? Es que Doffman es mucho más que el personaje que lo caracteriza. Doffman no tiene ni tiempo ni espacio. Es un concepto universal. Interesante definición. Trataré de no olvidarla. ¿Y eso es todo? Hola, Doffman. No sé. A ver. Pensé que habías muerto. No le vamos a decir. Siempre he querido tener esa gorrita y esos lentes. A ver si le podemos robar algo. Eso es comprensible. Todos quieren parecerse a Doffman porque Doffman es cool. Oh, yeah. ¿Me regalás la gorra y los lentes? Que es lo que me importa. Doffman podría regalártelos. Pero solo si antes haces un favor a Doffman. ¿Qué favor? Doffcat. El gato de Doffman se ha perdido. Si logras encontrarlo, Doffman te dará su gorra y sus lentes. Trato hecho. ¿Pero cómo reconoceré a Doffcat si no lo he visto nunca? Muy fácil. Doffcat se parece mucho a Doffman. ¿Qué suerte tiene ese gato? Y tenemos que encontrar un gato. ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo? ¿Qué sé yo dónde puede haber un gato? A ver. Podemos probar ahora en la... No sé. ¿En la iglesia? A ver. ¿Qué dice por acá? Ay, miren. La señora de los gatos. ¿Le vamos a hablar? Disculpe. ¿Ustedes, señora? Ok. Comunicarme con ella va a ser más difícil de lo que pensé. Ya está. Vamos a la iglesia. A ver. Tema de hoy. Juegos de pixo. Acá no hay un gato. Hay un mono. ¿Qué hace el mono? ¿Me lo puedo llevar? Está muy alto. ¿Qué le pasa al padre? A ver. Reverendo. ¿Por qué está triste, padre? Padre Alegría. ¿Oye habrá sermón? ¿Por qué está triste, padre Alegría? El mono Crusty me quitó la botella de agua bendita y se trepó en la lámpara. Desgraciadamente está muy alto y no lo puedo alcanzar. Todos los monos del circo son sangrones. Veré si puedo hacer algo. Ay, ¿qué hay acá? ¿Acá hay algo? ¿No es un gato? ¡Ay, sí! ¡Un gato! Pero no es el gato que yo quería, ¿no? No, no es el... Es mi gato. No el de... No el del señor Tuffman. ¿Dónde puede estar ese maldito gato entonces? Y no hay nada más para agarrar por acá. Ahí hay algo. No sé qué es. Llevarme el cartel. No, lo que está atrás. No sé qué es, pero hay algo ahí. Una pelota. Ok, esto se pone cada vez más loco y más raro. Dio un par de vueltas por la ciudad hasta que encontré al maldito gato de Tuffman. A ver, vamos a agarrar que creo que hay algo por ahí. No sé qué es lo que hay, pero lo veo. Y supongo que tengo que usar la escalera para agarrar al gato. Así que vamos a usarla para agarrar al gato. La estatua... Vamos a agarrar al gato. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal genio tiene este gato! No se dejó agarrar. Lo bueno de todo es que gracias a mi equilibrio no me caí hacia atrás. Bueno, ahora sí. Ahora sí nos caímos. Me parece que lo del... El gato no se dejará agarrar fácilmente. Trato de distraerlo con algo. ¿Con qué lo puedo distraer? Eh, con... No sé, ¿con una onda? No, ¿con un perro? Con un perro, con un perro, por favor. Vamos a intentar darle... Ah, tenemos que hacerlo antes de subirlo. ¿No? No, ahí. No, con el perro no sirve. El puerco. Un gato. Mirar. ¿Se le puede hacer algo al gato? A ver, agarrar. Vamos a poner. Me parece que no es de su agrado. ¿Y si lo convert... ¿Lo podremos convertir en nena? Ay, me muero. A ver. Ahí le pusimos un moñito. Eh, parece que no es de su agrado, pero... Ah, tenemos lápiz labial. A ver si ahora sí funciona. Ah. Ahí está. Sí, lo podemos agarrar ahora. Ahí está. Vení para acá. Todo porquería. El gato maquillado fue un señuelo perfecto para distraer a Dovegat. ¿Ahora me llevo la escalera? No, ya no puedo. No puedo llevarme la escalera. Ok. Eh... ¿Y a esto qué le vamos a mirar? El fundador de Springfield. No respetaba mucho a los animales, por cierto. Ok. Vamos a ir entonces a llevarle a Doveman su gatito. Toma. Tu gato. Doveman. Poniendo en riesgo mi integridad física, rescaté a Dovegat y aquí te lo entrego. Sano y salvo. Bien hecho, noble fan. Un trato es un trato. Te regalo mi gorra y mis lentes. Ay, no es Doveman sin la gorra y los lentes. Un placer hacer negocios contigo. Oh, yeah. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Esa es una gran pregunta. ¿Vamos a la tienda de donas? No sé. No tengo ni idea. A ver, vamos a la tienda de donas. Chan, chachan. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Me aplastó? La dona es muy pesada. Necesitarás mucha fuerza para detenerla. ¿Y qué hago con eso? O sea, supongo que la fuerza la tendré que sacar, no sé, de algún momento en el... Ya fui en el gimnasio, no sé. Ya fui a la cervecería, ya fui a la estatua, ya fui a la iglesia, ya fui a la taberna. No fui a la tienda de Apu. A la tienda de Apu no fui. A ver qué hay acá. ¿Qué onda este con la camiseta argentina? ¿Qué onda? A ver, esperen porque hay más cosas por acá. Y ahora vemos qué es lo que pasa con este. Maradona. ¿Qué hace Maradona acá? A ver, esta cara la he visto en algún lado. Creo que es alguien famoso. A ver, vamos a... Eso sería descortés. Vamos a hablarle. Vamos a hablarle. A ver. Hola. ¿Qué tal, che? Disculpe el atrevimiento, pero usted me recuerda mucho a un gran futbolista argentino. Qué curioso, che. ¿Y a qué futbolista me parezco, según usted? A Diego Maradona, al que le dicen el pibe de oro. Según que... Seguro que antes le habían dicho que tiene un gran parecido con él. Y bueno, che, ¿cómo no me voy a parecer? Si yo soy el mismo Diego Maradona, ¿por qué le ponen el che a cada palabra? ¿No me está bromeando? Está bien que nosotros lo decimos, pero para nada, che. Esto ya es una exageración. No puedo creerlo. El gran Diego Maradona en Springfield. ¿Qué te trae por aquí? El primer gol que anotaste a Inglaterra en el Mundial de 1086 fue con la mano. ¿Qué te trae por aquí? Le vamos a preguntar. Dentro de un rato las selecciones de Springfield y de Argentina... Ni que Springfield fuera un país. Van a jugar un partido benéfico por los no sé qué de Springfield. Y por allí me han dicho que la selección de Springfield tiene muy buenos jugadores. La vamos a pasar re bien. Mucho me temo que nuestra selección la va a pasar re mal. Ni modo, todo sea por una buena causa. A ver, y... Nada más. Bueno, a ver, vamos a entrar a la tienda. ¿Qué...? ¡Oh! Eso no fue bueno. Eso no fue bueno. Snake te odia que lo interrumpan cuando está trabajando. Trata de derrotarlo a distancia. Ok. Eh... No tengo ni idea de qué hay que hacer. Después de darle vueltas un tiempo pensé... Y si le damos una pelota, digo, es Maradona. O sea, tiene sentido. A ver... ¿Y ahora? ¿Le hablamos? A ver qué le... ¿Qué te trae por aquí? ¿Me harías una demostración de tiro libre? A ver, le vamos a decir eso. Con mucho gusto lo haría, pero estoy que me muero de sed. Y en ese estado no podría ser una buena demostración, lo siento. Entiendo. Pero nosotros tenemos un vaso de agua. Tomá. Toma este vaso con agua fresca y pura de Springfield para que te refresque, Diego. Eso estuvo muy refrescante, gracias. Ahora que ya te refrescaste, ¿me harías la demostración del tiro libre? Claro que sí, che. Ya mismo hago la demostración. Me muero de la risa con el che cada palabra. Mientras más fuerte tires la pelota, será mucho mejor. Chanchachan, chan. Ok, bien. Matamos a Snake. Por todos los brazos de Vishnu. Estoy salvado. Por un momento pensé que moriría y que me reencarnaría en una lombriz de la que me salvé. Excelente tiro. Gracias, che. Por Dios. Al menos decí, boludo. Pero no digas todo el tiempo, che. Hola, Pú. Déjame decirte que yo fui una pieza fundamental en la derrota al malvado Snake. Muchas gracias, Homeros. Tu gran valor merece un premio. ¿Dinheiro constante y sonante? No, Homeros. Salgo mucho mejor. ¿Oro joyas? No, Homeros. Una flauta indias que perteneció a mi abuelo Sarnam. Que fue gran encantador de serpientes. La cara como... Ah, sí, claro. Tendrás el honor de recibirla y usar su música para alegrarte. Sí, como no. Muchas gracias por la desilusión. Ok, tenemos una flauta. Y también tenemos una cesta y una cuerda. O sea, me falta la serpiente. Pensé que era una serpiente la cuerda. A ver, vamos a agarrar por acá. No tan rápido, Somero. Antes de agarrar, tienes que pagar por el productos. En serio me vas a hacer pagar. Pero toda la vida que ha agarrado y luego pagado. Los tiempos han cambiado, Someros. La crisis mundial está terrible. Está muy terrible. Está bien, está bien. Jugaremos con tus cochinas reglas mercantilistas. ¿Y ahora qué onda? Entonces, ¿de dónde saco la plata? O sea, no tengo plata encima. ¿Un globo? ¿No te puedo pagar con un globo? No, no. No hay forma. Con un tanque de cerveza tampoco, ¿verdad? No. Y quiero saber qué son estas cosas. Acá hay una escoba. Y lo segundo y lo tercero, no sé qué es lo que es directamente. A ver, vamos a salir. Vamos a ver de irnos a otro lugar. A ver, ¿dónde podemos ir? Ehm... Chan, 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 chan. Al mapa. A ver. Lo de las donas, sigo sin poder hacerlo. Tengo que ver cómo miércoles bajar al mono. Y en casa todavía no puedo vencer a las malvadas gemelas. Así que tampoco sé qué es lo que vamos a hacer. Así que ¿saben qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar por acá. Quiero que dejen muchos me gustas para más de este juego que es larguísimo. Miren el mapa, lo enorme que es. Así que dejen like para que sigamos desbloqueando el mapa y que nos enfrentemos al castillo de Pixo. Y espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten y suscríbanse. Y también pueden seguirme en mis redes sociales que son facebook.com barralina, youtube, instagram.com barralina, vallejos y twitter.com barra señorita lina. El resto de mis redes sociales las pueden encontrar en la descripción del video. Y recuerden que también tengo otro canal que se llama Lina Vlogs. Así que será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!